Le damos la bienvenida a uno de los nuestros, Alexander Canario, desde Montecritte hacia acá. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. En esta temporada, ¿cómo la ve? Nada, una temporada básicamente está empezando, pero veo, siento que el equipo está bien, tenemos buen equipo, podemos ganar y claro, la unión como siempre, estamos unidos. Eso es lo importante. ¿Te has preparado para esto, para aprovechar cada momento? Claro, claro, de eso se trata, de hacer los ajustes necesarios, prepararse cada día y venir a dar lo mejor de nosotros. ¿En qué más te ha enfocado en el trabajo? Nada, todo, todo lo que tenga que trabajar, defensa, en la base también, en bateo, en todo. ¿Cree que ser parte y conocedor de los tres outfields es lo que más te tiene activo en el momento? Sí, básicamente yo estoy aquí para jugar donde tenga que jugar. Obviamente la puedo jugar a las tres, pero donde me necesiten, ahí voy a estar. Hasta el momento, ¿qué satisfecho te sientes? Bien, bien, estoy contento, estoy contento con los resultados, el equipo está bien, que es lo importante. Está el equipo jugando, muy buen béisbol, ¿cómo está la química entre ustedes? ¿Qué hablan, qué dicen, qué esperan? Como te dije, sí, estamos muy unidos, eso yo creo que es la clave del equipo, ganar juegos y yo creo que la unión es lo que nos está ayudando a seguir ganando juegos. Como te dije al principio, esto es un equipo que somos todos compañeros, como familia, estamos unidos. Jugar en la República Dominicana, ¿en qué te ha beneficiado? Obviamente uno coge experiencia jugando en esa liga, una liga fuerte, para nosotros los jóvenes yo creo que es una liga importante. Pude coger buenos turnos ya, jugar con el Águila me ayudó mucho en la experiencia y eso. ¿Qué es lo que más tú aprendiste y en qué más te enfocaste jugándose en la temporada METE en las Águilas Ibaeñas? No, obviamente, obviamente buenos pitches ya, mi enfoque fue eso, coge buenos turnos, turnos de calidad y gracias a Dios me fue bien, los resultados fueron buenos. Para ti, esta temporada, ¿qué tiene en tu mente? Nada, mantenerme saludable, hacer mi trabajo y cuando me den la oportunidad estar ready. Gracias, te deseamos todo lo mejor y que logre todos sus éxitos. Gracias, gracias a ustedes también.